Max, ¿quieres hacer un flan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De forma fácil? Sí. ¿Te animás? Sí. Bueno, dale. Vamos a poner un litro de leche. Vamos a ponerle, mientras él pone el litro de leche, nosotros le vamos poniendo 6 cucharadas de azúcar. Después no se huele que todo. Así es lo que digo. Bueno, hay que tener paciencia esto de la cocina compartida. En realidad, si le hubiera sacado, si le hubiera, hubiera sido mejor, hubiera sacado esto, le hubiera cortado la parte y no hacía, así. Todo eso y se le enchastraba. Un tip, le damos a la gente. 6 cucharadas de azúcar. Nosotros vamos a poner azúcar mascabó, pero se puede poner azúcar común. 4, 5, 5, 6, 6, 6 cucharadas de azúcar. Vamos a poner un litro de leche. Tres ingredientes de nuevo. Vamos, vamos a lavar, vamos a lavar. No quiero ninguna especulación. Ahí vamos. Dos. Que nos da que la cáscara viene afuera. Tres. Y las cáscaras, como las pichan. Esta es fuente de calcio. Después les voy a enseñar en otro tutorial, cómo usar las cáscaras en el jardín y de otra manera. ¿Batimos? ¿Batimos? ¿Por qué te matamos? Yo les voy mostrando que ya hice de cara. Pero ya hice el caramelo acá. No, 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 no. Ahí vamos. Acá hice el caramelo, que ya está hecho, está listo, se hace antes. Y cómo se hace el caramelo de una manera muy fácil. Pones el azúcar, lo pones a calentar a baño en maría y listo. Excepto que tengas estas ollas, que con estas ollas no necesitas hacerlo a baño en maría. Igual que ahora con el flan, ¿sí? El flan se pone a baño en maría en el horno. Pero si vos tenés este tipo de ollas, lo podés poner directamente en el sabarín y no pasa nada. Y queda con la forma del cozo del sabarín. No, no, no. Hagamos, terminamos de batir. No queda blanco, blanco, porque le pusimos el azúcar pastado. Si quieres que tenga, por ahí está recomendado un poquito de santa bañucha. Nosotros no tenemos santa bañucha. Esto. En la cuarentena nos quedamos sin esa bañucha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponle una cucharadita de dulce de leche, que queda mucho más. Bueno, y ahí ya está, ¿eh? Es muy fácil. Y ahí vamos. No, 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 no. Le queda un poquito de dulce de leche sin diluir, pero cuando... En realidad esto le da más de dulce de leche sin diluir. Y nos metemos en la olla. Si no tenés este tipo de olla, va a baño o baño. Listo. Gracias por ver el video